Durante el mes de febrero se registraron un total de 150 accidentes viales en la capital del estado, los cuales habrían dejado un total de 53 personas lesionadas y una detenida, informó Tránsito Municipal de La Paz. Al respecto, la dependencia indicó que el 24% de hechos vehiculares ocurrieron por invadir el carril de circulación, seguido de cerca por no guardar la distancia reglamentaria con el 23% y no ceder el paso al vehículo con preferencia, este último abarcando un el 19% de los accidentes. Por su parte, la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal indicó que estos percantes viales, el 77%, tuvo como protagonista a un conductor masculino, mientras que el 18% estuvo en manos de una mujer. En ocho de estos casos se ignoran los datos del conductor, esto debido a que el ocupante abandonó el vehículo. Entre tanto, se informó que en los 150 choques se tuvo una persona detenida. 53 lesionados y 8 personas en estado de ebriedad. En esta ocasión, el 95% de los accidentes fueron originados por personas mayores de edad. Finalmente, trascendió que el 68% de los accidentes ocurrió entre vehículos, en tanto que el segundo lugar fue ocupado por choques contra motocicletas. Mismo que alcanzó el 10% de hechos, el 3% de los casos tuvo como consecuencia el atropellamiento de una persona. Gracias. 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 Gracias.